Amor, yo solo quiero lo mejor para tus papis y tu hermana. Estoy tratando de buscar soluciones y no resignarnos a que vivan hacinados con nosotros. Lo mejor es que se queden aquí, con nosotros. Por un tiempo está bien, pero... Pero ellos no tienen por qué sufrir tantas incomodidades. No sufriríamos tantas incomodidades si su majestad el señor televisor no necesitara más espacio y nosotros tuviéramos un cuarto decente. Pero si el señor televisor necesita más espacio, estamos fritos. Apocho, por favor, cállate. Bárbara, se quedan aquí. Se acabó. Muy bien, hijo. Has encontrado tus pantalones. Julio, ¿se te habían perdido los pantalones? Porque todos me tratan tan mal. Yo solo... Yo solo quiero lo mejor para tus papás, que tengan su espacio y que no estén incómodos. Si tú me agredes así... Ay, no la hagas llorar, Julio. Eres malo. No, Inésita. La mala soy yo. Yo soy la mala porque quiero lo mejor para ustedes. Yo soy mala porque quiero que sean independientes. Seca tus lágrimas de cocodrilo y di la verdad. Bárbara, si pudieras, los venderías como charqui para librarte de nosotros. Pero, ¿cómo usted puede decir eso, ma? Si yo a usted lo quiero mucho, usted es el padre del hombre que más amo en este mundo. Bárbara, si tanto me amas, deja que se queden aquí. Pero, mi amor, no es por mí, es por ellos. Me angustia que se sientan incómodos. Vamos a acabar con tus angustias y nos vamos a instalar en el salón de esparcimiento. No. No, digo, o sea, lo tenemos que acomodar y acondicionar para ustedes. Además, hay que embalar todas las cosas. Tenemos muchas piezas de arte, muchísimas. ¿Piezas de arte, Bárbara? Sí. Tenemos souvenirs que trajimos de Europa. El más caro costó apenas 20 euros. ¡Qué arte! Oye, Julio. La inoportuna de Alejandra que quiere que vayamos a jugar squash. Me van a disculpar, pero me da un terrible dolor de cabeza. Necesito dormir, por favor. ¿Podemos continuar esta conversación mañana? Sí, lo mejor será que todos nos vayamos a dormir. Y mañana continuamos esta conversación con más calma. En la televisión una señora dijo que después de la tempestad viene la calma. Entonces hay que esperar que venga la tempestad y que después venga una calma. Sí. Buenas noches con todos. Vamos. Metad de madrugada pensando en mí, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Pero es una risadilla. No, yo soy tu mejor fantasía. Ven. Vájate, por favor. Vamos a despertar a todos. Nosotros estamos despiertos. Además creo que algo se ha despertado. Voy a ir a tu cuarto. Sí, por favor. Porque si Carmen nos encuentra así, eso sería el fin. Ay, escapémonos a un fin desembotado. ¿Para ahora sí que te volviste completamente loca? Ay, ¿sabes? A mí siempre me gustaste. Desde que ibas a la casa, cuando eras enamoradito de Carmen. Nací todo hippie con tus pantaloncitos de pijama. Tenías un no sé qué, un qué sé yo, un ya no ya. Tú lo que tienes es una total y completa de fachatez y sinvergüenzura. Por favor, regresa a tu cuarto. Sirpe, pensura. Yo creo que esa palabra no existe siendo tú un experto de la Academia de la Lengua. Y hablando de lenguas, bésame. Escúchame. Estamos jugando con fuego y nos vamos a quemar. No, no te preocupes que ya tengo todas las cremas para las quemaduras, ¿ah? ¡Oh, por favor! Yo quiero a mi mujer. Tú, por favor, quieres respeto a tu hermana. Claro que la respeto, por supuesto que sí. Creo que más bien tú no la respetas. Estás gritándome delante de ella y yo soy muy respetuosa, ¿sabes? No, esto no tiene ningún futuro. No, pero tiene todo un presente, ¿ah? No, basta, basta, basta. Basta, tú eres un monstruo. ¿Ah, sí? Si soy un monstruo, entonces déjate comer. Escapémonos un fin de semana. Ah, sí, como Eva, vámonos al paraíso, sí, libres tú y yo, como Dani y Eva. ¿Qué dices? Yo no creo en Dani y Eva, yo soy budista. Ay, no importa, Buda, Budó, pero lo que quieras, crees lo que quieras, pero tú y yo. Venga. No, 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 yo debería votarte en mi casa, ¿no? No me podrás votar y yo no voy a irme. Además, aquí sería más fácil, ¿no? ¿Más fácil qué? Tú estás demente, ¿no? Estás tan obrata que crees que yo quiero ser tu amante, que quiero tener una relación larga, duradera contigo. Tú estás tan loca que piensas que quiero tener una relación con mi mujer y paralelamente con la hermana de mi mujer en mi casa. ¿Qué tal proyección? Yo solamente quería que pasemos un buen rato juntos, que nos podremos divertir un ratito, ¿no? No, 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 es que eso no es diversión. Eso es maldad, ¿sí? Eso es lo único que demuestra es tu bajeza, tus malos sentimientos, tu enorme y tu gigantesca... malvadosidad. Yo creo que esa palabra no existe, ¿ah? Yo de eso estoy 100% segura. Si no sabes cuánto te extraño. Sí, pero la familia de mi marido no va a fregarme mi rutina. ¡Uy, los ocho! Yo también, mi amor. Oye, mañazo. ¿Y qué más me vas a hacer? Oye. Te mando un montón de besitos. Sí. Así quedamos, ¿ya? Extraño a tu cuchicuchi. Te adoro. Chao. ¿Con quién te vas a hacer cuchicuchi? Con... Con mi primo Erasmo. ¿Qué hacen levantada a esta hora? Fui al baño y escuché que hablaban. ¿Quién es tu primo Erasmo? ¡Habla abajo! Mi primo Erasmo es... Es mi primo Erasmo, pues. Mi primo hermano, que... Que nos queremos mucho desde chiquitos. ¿Qué más escuchaste, Inesita? Que se iban a hacer cuchicuchi y le dijiste que damos. ¿En qué quedaron? ¿En qué? ¿En qué me va a ayudar a organizar una fiesta sorpresa para tu hermano Julio por su cumpleaños? Julio cumple en octubre. Falta mucho. ¡Shh! ¡Habla abajo! Sí, ya lo sé, pero... Pero quiero hacer las cosas con tiempo, pues. Para la sorpresa. ¿Tú no me quieres ayudar? Ya. ¿Puede haber un mago? ¡Shh! Yo te sí. Puede haber un mago, un payaso, una foca maestrada, un fan de lo que tú quieras, mi reina. Pero eso sí, me tienes que guardar el secreto. ¿No se lo puedes contar a él? No, no, no. Mi papi dice que los secretos son de viejas chismosas y de mafiosos. Oye, ¿acaso yo tengo cara de vieja chismosa mafiosa? No, mi papi dice que tú tienes cara de... No, mejor no te digo. Escúchame. Si tú me ayudas con la sorpresa... ¿Ya? Yo te doy un premio, pero eso sí te tiene que quedar muda, así como... como un ratoncito. No, los ratones no son mudos, ¿ya? ¿Y cuándo le vas a decir a todos de la fiesta sorpresa de mi hermano Julio que estás haciendo con tu primo Erasmo que te hace cuchi-cuchi? Nunca, pues. Si es una fiesta sorpresa, ¿cómo le voy a decir a la gente? Tiene que... Tiene que pensar que ir. No hay nada, pues que es una sorpresa, que no se lo deben de esperar. Sí, ya. Entonces ya. ¿Qué tal si el sábado tú me acompañas a mí para hacer las compras para la fiesta, ya? Y si te portas bien y te quedas calladita y no le cuentas a nadie y te olvidas de todo, yo te compro lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Lo que tú quieras, mi reina. Ya, una bicicleta. Oye, no te pases por mi caro. Tú dijiste lo que yo quiera. Bueno, ya, unos patines. Ya, ya, perfecto. Entonces, así que, un pasado mañana yo te compro tus patines, ya. Pero eso sí, te tienes que quedar calladita y no contarle a nadie sobre la sorpresa que le íbamos a hacer a tu hermano Julio por su compañero. Y mucho menos, mucho menos sobre mi pipi no erasmo. ¿Entendiste? Mi mami dice que es mal olvidarse de las cosas, que hay que tener buena memoria. Sí, mi amor, pero esto sí te lo tienes que olvidar. Ya, esto te lo tienes que olvidar todito. Ya, voy a intentar olvidarme. Ay, qué linda, mi amor. Sí, así me gusta. Mira, a partir de ahora vamos a ser las mejores amigas. Como hermanas. Ya está, cómplices. Sí, ¿entiendes? Ya, entiendo. Qué linda ya. Shh, ahora calladita, despacito te vas a ir a dormir. Ya, ya, ya. Tío, te olvidas de todo, ya. Sí, ¿ya se olvidó? Ya, sí. Ay, qué linda ella. Como no te pongo una campanita en el cuello para saber cuando estás cerca como las focas. Ay, se lo me dio. Álvaro. Álvaro. Ophelia, qué sorpresa verte. Qué gusto. Dichosos los ojos, o mejor dicho, hermosos esos ojos que me ven. Mmm, gracias. Eres muy galante. Me di cuenta desde el principio. Es que yo soy un caballero educado a la antigua que le gusta resaltar la belleza femenina. Esto sí, dicho con mucho respeto, por supuesto, ¿no? Uy, entonces hay que esconderte, porque los caballeros están muy escasos. ¿Nos vemos mañana en la clase de yoga? Sí, 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 de todas maneras. La verdad que he tenido que hacer estiramientos por mi cuenta, oye, porque como hace tantos años que no hago ejercicio, estoy bastante duro. Claro, por suerte mis piernas todavía están fuertes, ¿no? De tantos años que pasé atendiendo al público detrás del mostrador, ¿no? Debes extrañar mucho tu negocio. Sí, la verdad que me acuerdo y me da mucha pena. No debería traerlo a colación ni mis conversaciones, ¿no? Pero, no sé, no puedo evitarlo. No tengo otro tema de qué conversar. Es lo único que sabía ser yo, ¿no? Álvaro, pero la vida es cambios. Ahora estás en otra etapa, estás viviendo otros momentos que también traerán lo suyo. ¿Te estoy quitando el tiempo? ¿Estás deprisa? Oh, la verdad que decidí tomar el periódico para salir a buscar un trabajo, ¿no? Claro, yo sé que a mi edad es un poco difícil. No tengo un título, no tengo tantos certificados que piden ahora. Pero como no hay peor gestión que la que no se hace, decidí hacerlo, ¿no? ¿O tú crees que estoy perdiendo mi tiempo, que no voy a conseguir nada? No, no tengo nada.